Abaní Que calor, que calor, que calor Que ni tu padre, que ni tu mami Lo puede solucionar Que te camelo, que me camela Lo sabe toda la vecindad Porque tus besos saben a menta, sal y pimienta y cositas más Y si los besos de tu boquita fue como un barco sin capital Abaní, que me quede por favor Que mareo que tengo yo Abaní, que me quede por favor Que calor, que calor, que calor Abaní, que me quede por favor Que mareo que tengo yo Abaní, que me quede por favor Que calor, que calor, que calor ¡Ay mamá! Que le quite en el tapón Al botellón, al botellón Que le quite en el tapón Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón al botellón Que tenga ese garrafo, no se sepa grande Que le quiten el tapón, pa' ver qué puede tener Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Que le quiten el tapón al botellón, al botellón Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón al botellón Han dicho que no querían destapar el botellón Nosotros siempre queremos que le quiten el tapón Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Que le quiten el tapón al botellón, al modello Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Que le quiten el tapón al botellón Que le quiten el tapón al botellón